Son consecuencias del acelerado cierre de los espacios democráticos, de las reiteradas violaciones a la constitución, las leyes por parte de Daniel Ortega, de los reiterados fraudes electorales, de las continuas agresiones a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente por parte de grupos paramilitares que actúan en la complacencia oficial, de la exclusión que sufren miles nicaragüenses a quienes se les niega servicios sociales y acceso al trabajo por no militar en un partido de gobierno. Hacemos un llamado nuevamente, vehemente, a Daniel Ortega a renunciar a sus pretensiones dictatoriales y a enderezar el rumbo de su gobierno hacia el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad ciudadana para que nunca más la lucha entre hermanos tenga que cubrir el dolor y el luto de nuestra Nicaragua. Hacemos igualmente un llamado a la Policía Nacional que realice una completa investigación de los hechos y manipulaciones, sin politización, de una manera profesional y a partidaria a como corresponde su mandato constitucional.